La Iglesia, Casa de Poder en el Doral, te invita a participar en el evento Propósito del Reino, los días 14, 15 y 16 de agosto, el viernes 14 a las 7 de la noche. Gran inauguración del evento y lanzamiento del libro Renueva tu Mente, del Pastor Dan Bernal. Sábado 15, habrá un banquet especial exclusivo para jóvenes. Esto será a las 6 de la tarde. Trae a todos tus amigos a compartir de esta tarde juvenil, donde sabemos que el Señor va a hacer grandes cosas en las vidas de cada joven. Y el domingo, 16, la gran cláusula del evento, con el conferencista y cantante Luis Enrique Spinoza, desde Corona, California. Esto será a las 10 de la mañana. Como invitados especiales, en la alabanza y adoración tendremos Damián Ichelich Pereira, desde Pensacola, Florida. Ven con toda tu familia, es completamente gratis. Nuestra dirección es 6356 Norwez 82 Avenida. Trae un invitado. El Señor tiene un propósito de reino para tu vida. No faltes. Es malo. Es malo.